Hola, hola, buenas tardes, mi linda gente, como han estado, miren pues, después de siete días de lluvia, este es el ambiente de Plaza Libertad, siete días de lluvia, pues aquí pues no veníamos porque no podíamos venir por la lluvia, pero miren ahora que alegre está, cuánta gente, les hace falta venirse a, a estar su ratito por acá, meditando, respirando, descansando, aquí viene mucha gente pues a, a, a distraerse, hay bastante sentadero, este, eso es lo bonito de este parque, gracias a, a nuestro alcalde Mario Durán, que nos ha realizado un parque muy bonito, precioso, ahí está el lugar donde tocaba, el combo primitivo, el de Don Pablito, combo cuscatleco, aquí vienen todos los bailarines a, a distraerse, aquí tenemos al peluche, boúchica peluche, andá estrenando, sí, te voy a regalar ahí unas palabritas, a regalarme unas palabritas aquí, para te moverte para la sombrita, voy, voy a regalar unas palabritas por ahí, blanquita, está bien, díla, muy buenas tardes, por aquí se está identificando el peluche, de por aquí, de este parquecito tan precioso, por aquí vamos a hablar con toda la libertad, como lo dicen, con toda la libertad y con todo el respeto y con toda la cultura que los merecemos, todos los salvadoreños, salvadoreñas y salvadoreños, en este caso, por el día de mañana, va a partir el propio baile de por aquí, del parquecito este, tienen que ponerse las pilas, toda la gente bonita, preciosa, los que han venido y los que no han venido, tienen que ponerse por allí, de acuerdo, que el día de mañana, empieza el gran baile del parque, está por aquí anunciando el peluche, el propio macizada del parque, del propio bailarín, y espero que lo tiren al Tik Tok también, mis palabras, lo que yo digo, que también, gracias a mi Dios que ya pasó el temporalito que ha venido, no ha dejado de dañar bastante gentecita, pero primero Dios, que Dios me tiene que ayudar a toda la gente que se les ha caído las casas también, y también, espero que lo tiren al Tik Tok, lo que yo estoy hablando, son cosas muy excelentes, y por el día de lunes para allá, ya va a estar bonito el tiempo, para echarle ganas al trabajo, y también, por aquí me está, por aquí tomando el video, Blanca la Coquito, Coquito, es una buena amiga, que tengo por aquí, pues, y es alguien que yo la cuido, la respeto, y también, a la vez, la veo como que es mi hermanita, más que mi hermana, pues, que sí es alguien conmigo, y es la única amiga que yo tengo aquí, que más que todo, a ella sí, pues, yo la requiero mucho desde que he venido, y desde que también ella ha venido, nos hemos brindado una buena amistad, pero sincera, aquí no hay vuelta a Dios a que sí somos alguien como hermanitos, y nadie no lo puede creer, pero sí los vemos como hermanos, y no se vayan a equivocar que yo soy algo de ella, o ella algo de mí, y muchas gracias, pasen feliz tarde, y que Dios me los bendiga, todos los youtuberos, los que están por ahí lejos, y los que están por aquí cerca, y los que me están oyendo, y los que no me han oído, que pongan antenas en acción, pasen feliz tarde, y espero que salga hoy a las 9 de la noche, todo el reportaje del propio peluche, gracias peluche, gracias, gracias, bueno, pues, espero que les guste este video, ya oyeron las palabras del peluche, bendiciones, y nos vemos en la próxima, bye.